Vamos a continuar con nuestras deliberaciones. El siguiente pan es el de las historias de migrantes. Contamos con representantes de gobiernos, de ONGs, de la sociedad civil y de universidades. Pero también, sobre todo, la parte más importante, porque todo esto lo hacemos para los migrantes. Tenemos aquí tres migrantes de Nigeria y Djibouti que nos van a aportar su perspectiva y contribución en el ámbito de la migración, en el ámbito de la comunicación, la innovación y el desarrollo digital. La señora Shillian Azu es escritora y oradora de Nigeria, formada como voluntaria de mensajeros migrantes en 2018. Una campaña por pares comparte la información sobre la migración segura. Los migrantes que vuelven comparten con sus comunidades y familias sus historias de experiencias de migración. Los migrantes en calidad de mensajeros, Migrants as Messengers, está financiado por el gobierno de Países Bajos y facilitado por la OIM en colaboración con Côte d'Ivoire, Gambia, Guinea, Liberia, Nigeria, Senegal y Sierra Leone. La señora Azu es fundadora de Female Returning Forum. Una organización para mujeres que vuelven y es una red de mujeres migrantes que retornan a sus países para concienciar y hablar en torno a la estigmatización que afrontan los migrantes cuando vuelven a su país de origen. La señora Shillian Azu informa sobre la migración segura y es voluntaria en el proyecto Stop Trata para subrayar los peligros de la migración irregular y de la trata de personas. Muchas gracias, señora Azu, por estar aquí presente. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor moderador. Y gracias a la OIM por haber organizado esta sección que facilita una plataforma para migrantes que retornan y así contribuir en nuestro papel. Me llamo Azu Chilian, migrante. Mi experiencia en el desierto, a través del desierto para llegar a Europa, me hizo darme cuenta de que la información es importante. Así pues, deseé compartir mi experiencia para ayudar así a otras personas a tener información detallada sobre los derechos de los migrantes. Así que cuando volví, me uní a la red Migrants as Messengers para lanzar una compañía de concienciación donde educamos a las personas sobre los derechos de los migrantes. Se trata de ayudar a las personas que retornan porque volver a veces implica retos que no se comparten. A veces se cometen errores, se toman decisiones erróneas. Y yo decidí en concreto ayudar a las mujeres que vuelven, teniendo en cuenta los traumas que afrontan, la estigmatización que implica volver al país de origen. Algunas de estas mujeres que vuelven y que hemos apoyado en nuestra organización participan también en campañas de concienciación y comparten sus experiencias para... Yo estoy comprometida a ayudar a los migrantes que retornan en cuestiones de ayuda psicosocial y mental. Porque muchos de estos migrantes experimentan cosas de las que no pueden hablar. Y yo, como he pasado por lo mismo y comparto sus experiencias en lo que están atravesando, podemos ayudarles con ayuda psicosocial y también formarlos. A menudo esto los ayuda a tener una información adecuada porque muchas veces cuentan con informaciones falsas y a veces acometen prácticas que no desean acometer, pero no están informados. Con lo cual, esta ayuda psicosocial es nuestra prioridad en la organización. En cuanto a la COVID-19, también he ayudado a la comunidad para brindar información adecuada. Hay muchas personas que actúan de manera incorrecta porque no tienen la información adecuada. Entonces, pues consiste ahora en tener información de la OMS o información fidedigna, ya que muchos ni siquiera sabían qué es la OMS ni cuál es su papel en el mundo. Lo que hago es escribir y también hablo con ellos para concienciarlos en torno a la COVID-19, qué se espera de ellos, qué tienen que hacer para mantenerse sanos. Bien, esta es mi contribución en mi país, esto es lo que he hecho, me he participado. Concienciar, como digo, facilitar información fidedigna para que no se acometan prácticas que no se desean. Gracias. Muchas gracias, señora Azú. No podemos verla, pero le pido que por favor se quede en línea con nosotros. No podemos hacerlo nosotros como moderadores, pero por favor quédese para la ronda de preguntas y respuestas. Bien, continuamos. Vamos a mostrar algunos retratos de médicos, enfermeras y consejeras que trabajan sin destajo en primera línea ante la COVID. Es una oportunidad para presentar sus perspectivas y también de rendir tributo, porque son héroes en la vida real. Buenos días a todos. Trabajo para una agencia humanitaria. Vengo de una familia pobre. Yo me di cuenta que se discriminaba mucho a las minorías. Migro a Brasil y ahora ayuda en la frontera. Dentro de los retos que afronto como médico humanitaria, pues mi vida cotidiana está llena de retos de discriminación a las minorías. Muchas de ellas, muchas de ellas, muchas de ellas muy vulnerables. Lo que me motiva es trabajar en una agencia donde puedo ayudar a aquellos que son discriminados. Así es como conocí a la OIM. La OIM, si no estuviera aquí, no habría ayuda a las personas que mueren en las calles. Ya que hay centros de acogida y de alojamiento. De mi ayer por las personas y de la ayuda humanitaria es algo que ha ido surgiendo con el tiempo. La sociedad tiene que ocuparse del bienestar de las personas y para ello tiene que haber alguien que se ocupe de ellas, sobre todo durante los momentos más difíciles, durante la guerra, la pobreza, la enfermedad, el desempleo. Desde que empezó la COVID, muchos no saben muy bien lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos que ser empáticos para poder salvar a las personas y poder ayudarlas a hablar. Tenemos que sobrepasar este miedo y tenemos que amarnos los unos a los otros. Bien, ahora le paso la palabra a la segunda invitada o segundo invitado o segundos invitados, Mr. Belier Dajer y Mr. Hussein Mohamed. El señor Dajer es gestor de espacios creativos, Fabland, y el señor Mohamed es asistente de un proyecto en Djibouti de la OIM. En la Universidad de Djibouti, este espacio creativo pretende aumentar oportunidades de empleo en materia de startups y tecnologías en el contexto de la migración. Creative Spaces es un resultado entre una colaboración entre la OIM, la Universidad de Djibouti y una organización suiza, Terre des Hommes. Tienen ustedes la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor moderador, por habernos invitado a esta conferencia, a este diálogo internacional sobre la migración. Como saben bien, Espacio Creativo está en la Universidad de Djibouti y, como ha dicho muy pertinentemente el moderador, es una iniciativa única que permite crear un espacio formativo que acoge tecnologías y competencias digitales a los jóvenes de Djibouti y también a los migrantes de retorno y a los posibles estudiantes futuros. En nuestra experiencia, el laboratorio es esencial para los jóvenes de Djibouti que vuelven al país y los migrantes posibles. Para ello, para los migrantes de retorno, la reintegración es un aspecto fundamental. El FabLab contribuye muchísimo a su integración socioprofesional. Permite tanto contribuir como integrarse de manera socioprofesional y encontrar una autonomía económica en sus comunidades. Se trata de un enfoque nuevo y es una competencia esencial para asegurar la independencia económica de los jóvenes que vuelven al país. Por tanto, para nosotros, esta inclusión digital es una necesidad para los jóvenes de Djibouti, pero también para los jóvenes que vuelven al país y los migrantes, que son los niños de la calle. Sería importante señalar que el desarrollo de este espacio es muy apreciado por el gobierno, que ha respaldado ya desde el principio la puesta en práctica y el alojamiento en la Universidad de Djibouti. El equipo de FabLab está invitado ya a participar a distintos seminarios y conferencias que tienen que ver con la tecnología y de este modo permite crear una cierta notoriedad. El objetivo principal es un objetivo a largo plazo, a saber, dar a los jóvenes de Djibouti la posibilidad de quedarse en su país creando un futuro mejor. Estas condiciones digitales favorecen condiciones sociales y profesionales nuevas para los jóvenes. La inclusión digital para la juventud es algo esencial para contar con mayores capacidades para el futuro. La innovación también va a estar en el núcleo de las nuevas tecnologías, pero también crear estereotipos en torno a los migrantes. Este espacio forma a nuevos jóvenes migrantes en materia de nuevas tecnologías. Se trata del primer foro para crear un laboratorio que responda a los desafíos que plantea la migración y su desarrollo. Cabe señalar que el FabLab cuenta con una red internacional de espacios físicos donde las personas pueden aprender, explorar las nuevas herramientas tecnológicas y acceder a herramientas profesionales innovadoras. Nuestro espacio se basa en una experiencia genial porque es una experiencia internacional en todo el mundo, de pericia técnica del modo de transformar este espacio que la OIM ha puesto en práctica. Un espacio propicio a la autonomía social, la economía de la juventud, donde muchos jóvenes son orgullosos de ver cómo avanzan. No nos hemos parado aquí, sino que hemos creado una red, una red internacional en todo el mundo para crear estos espacios. Y hemos colaborado con la OIM Djibouti, que comparte nuestra experiencia con otros y de este modo hemos ayudado a la OIM en el proceso de establecimiento de espacios similares al nuestro. Nos complace poder contribuir al desarrollo de estos proyectos y poder compartir nuestra experiencia con otros países para que tengan la misma oportunidad que nosotros. Muchas gracias, mi colega va a completar lo que yo he dicho y agradezco de nuevo esta oportunidad que se nos concede de participar en la conferencia. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. En primer lugar, quisiera agradecer a aquellos que nos han invitado a participar hoy en esta conferencia sobre el ámbito de la innovación. Me presento, soy ingeniero, me llamo Hamed Delaí y trabajo en cuestiones de desarrollo sostenible y electricidad y soy licenciado de la Universidad de Djibouti. ¿El primer Fab Lab universitario de Djibouti? Sin duda, ¿un Fab Lab? ¿Pues qué es? Pues Fab Lab viene de Fabrication Laboratory, laboratorio de fabricación. Es un lugar, un lugar de creación creado por el MIT que pone a disposición todo tipo de herramientas, de máquinas digitales para la concepción de proyectos y para la realización de objetivos. La característica principal de Fab Lab es la cobertura, a saber, se dirige a todo el mundo y con esto quiero decir, pues, los empresarios, diseñadores, artistas, estudiantes y también a los migrantes que quieren rápidamente pasar de una fase conceptual a una fase de prototipo, a la fase de prototipo, luego a la fase de establecimiento y luego a la fase de despliegue. Entonces, este Fab Lab reúne a distintos grupos de jóvenes y de ámbitos distintos. Es un espacio de encuentro y de creación colaborativa. La diferencia con otros Fab Lab del mundo es que contamos con unos 1.300 Fab Lab en el mundo aproximadamente y la diferencia con los otros Fab Lab es que nosotros hemos adaptado el nuestro para acoger a aquellos que se ven afectados por la migración, para poder inspirarlos, para que cuenten con un espacio para poder construir y colaborar. Trabajamos con los menores no acompañados para que estén formados en cuestiones digitales y de este modo tengan la oportunidad de participar en proyectos digitales creativos. Ofrecemos un espacio profesional y educativo para respaldar a los jóvenes que no tienen una educación formal y, por tanto, intenta gestionar su vida que está en condiciones muy precarias y muy desfavorecidas. Para transmitirles el contexto antes de trabajar en el Fab Lab, yo creé una startup, una empresa, una asociación del ámbito de la salud. Entonces, tras trabajar en el tratamiento de señales electrobiográficas de las fibras musculares, un tema que me fascina, hemos visto cuáles son las posibilidades cuando hay una prótesis biónica, por ejemplo, pues mi startup se centraba en concebir prótesis biónicas en tres dimensiones para las personas con movilidad reducida que tienen, por ejemplo, una discapacidad en los miembros superiores. Los países del extremo oriente están muy avanzados en la alta tecnología. Los países europeos de Estados Unidos van a la zaga. Hablamos de un desarrollo tecnológico, ya sea en el ámbito agrícola, aeronáutico, por ejemplo, en Japón hay humanos autónomos que pueden mantener hoteles. Nosotros, el año pasado, antes de inaugurar el Fab Lab, por la falta de recursos, de máquinas, de material, de oportunidades, pues desgraciadamente veíamos como hay una homogeneidad de los países externos y esto está muy presente en África. Este proyecto de Fab Lab nos permite expresarnos a nosotros y a los jóvenes para rendir rienda suelta a nuestra creatividad. Trabajamos en impresiones 3D, electrónica, robótica, es decir, que este Fab Lab permite trabajar en diversos ámbitos. Biomedical, nuestro Fab Lab no tiene límites. El Fab Lab permite facilitarnos las cosas y mejorar los accesos y nuestro papel consiste en marcar a los jóvenes que tienen proyectos para que puedan mejorar su innovación y poder intercambiar experiencias. Nuestro Fab Lab es un espacio de encuentro con mucha amistad que hace soñar y nos hace también salir de nuestros esquemas. la integridad es la piedra angular de nuestra labor. Y esto se lo digo a los jóvenes que vienen aquí. Les digo imaginaros prótesis para amputaciones transradiales imprimidas en Djibouti dimensionadas caso a caso y para los migrantes de manera totalmente gratuita. Mi sueño personal es tener una integración profesional y que esto sea una prioridad que se puedan desarrollar como todo el mundo. Estoy hablando de los discapacitados. A mí en concreto el Fab Lab me ha hecho que estas cosas sean reales porque los límites de lo que se puede hacer son infinitos. Entre las personas que trabajan con nosotros contamos con un joven que trabaja que se llama Mohamed Abdul Javed ingeniero presidente de una startup en el ámbito de la térmica de edificios. Emplea nuestro edificio nuestro laboratorio para crear prototipos y maquetas. Las máquinas que tenemos aquí le permiten ahorrar mucho tiempo y también dinero. Su empresa hoy está reconocida a nivel nacional. Me gustaría también citar a Mohamed Hamet un joven que trabaja también aquí en el Fab Lab y que es presidente de una farmacéutica en Djibouti FAMTIC es perdón una FAMTIC una asociación de mujeres que facilita conocimientos de las nuevas tecnologías. Lo que hace es que forma a estas mujeres en las herramientas digitales. Estas tres personas estos tres jóvenes han podido realizar sus proyectos gracias al Fab Lab y esto es lo que hacemos también con los jóvenes migrantes de Cáritas de jóvenes procedentes de medios desfavorecidos que tienen entre 14 y 18 años jóvenes migrantes también no acompañados y lo que hacemos es inculcarles la pasión de la creación en nuestro centro. Para presentarles la importancia y el potencial de nuestro laboratorio les voy a exponer brevemente los trabajos en curso durante el coronavirus. La situación sanitaria excepcional durante este periodo de coronavirus afecta a todos los países africanos y del mundo y esto ha hecho que haya que poner en práctica un enfoque coordinado entre distintas instituciones. El proyecto espacio creativo ha contribuido a conseguir objetivos del gobierno de Djibouti gracias a una meta específica que es el despliegue de material indispensable para el cuidado o para la protección de los riesgos sanitarios. Así pues durante los meses de marzo, abril y mayo este espacio creativo frente a la urgencia nacional cambió de dirección y comenzó a producir equipos de protección para responder a la pandemia del coronavirus. El objetivo fue tanto el mío como para los jóvenes participar en el esfuerzo nacional para poder atajar el virus explotando la innovación y de fabricación de un fablab. Con mi equipo lo que hemos hecho es imprimir aproximadamente más de 300 viseras de protección. Bueno, pues son viseras como cascos de protección que permiten proteger al personal sanitario contra las pequeñas gotas de saliva. También hemos fabricado respiradores artificiales imprimidos en tres dimensiones hemos modelizado distintos prototipos aquí en FabLab y hemos explicado lo que es un respirator es un aparato que permite suplir la respiración del paciente y ¿cómo funciona? Pues para que funcione consideramos cuatro parámetros importantes el tiempo el volumen el ratio y la frecuencia respiratoria entonces a pesar de nuestro contexto en el ámbito de las energías renovables el FabLab como lo he dicho anteriormente pues reúne a distintos ámbitos y esto implica que podemos trabajar en muchos aspectos y así aportar nuestro gradito de arena así que durante el periodo de coronavirus nos hemos dedicado a proyectos biomédicales y estos aparatos respiratorios pues estábamos en comunicación constante con los médicos de Djibouti y de este modo hemos ajustado los prototipos y los hemos distribuido también a los distintos hospitales del país pero no hemos terminado solo ahí aquí en Djibouti reanudamos la actividad a partir del 23 de mayo y hemos intentado luchar contra el coronavirus instaurando un marco de seguridad para esta reanudación del curso universitario hemos trabajado sobre túneles de desinfección ¿qué es esto? es una cabina de pulverización que nos permite pulverizar soluciones desinfectantes hemos construido aproximadamente siete túneles de desinfección que hemos puesto en las diferentes entradas del campus este material también se ha destinado a los diferentes hospitales del país a los centros de atención sanitario y a los trabajadores esenciales a modo de agradecimiento a nuestra labor en contra del coronavirus hemos recibido la visita oficial del presidente de la república de Djibouti que es uno de los mismos más importantes del gobierno de Djibouti también quisiera citar al ministro de educación de educación superior e investigación y al ministro encargado de la comunicación para concluir mi intervención este FabLab de Djibouti ha permitido llevar a cabo logros en muchos ámbitos diferentes y yo como jefe del equipo de este laboratorio yo soy un inmigrante como otros y estamos muy contentos muy satisfechos de poder aportar soluciones a nuestro país por consiguiente intentamos establecer y construir un mejor ecosistema que podrá ayudar a jóvenes afectados por la migración a que tengan acceso a mejores oportunidades y esperamos francamente que este espacio ofrecerá alternativas a los viajes migratorios peligrosos y ayudar a los jóvenes migrantes a integrarse en las comunidades en las que se encuentran y también a ofrecer más oportunidades y con esto termino mi intervención y quisiera una vez más dar las gracias a todos ustedes por haberme invitado y por haberme cedido el uso de la palabra muchas gracias quisiera dar las gracias a los que nos han presentado estas historias hemos así comprendido lo necesario para evitar cualquier tipo de migración irregular pero también transmitir información sobre las vías seguras de migración y evitar todos los peligros en la ruta nos damos cuenta pues de lo importante que es la información para luchar contra la estigmatización vemos también este FabLab la importancia que revisten estas redes es importante ver que las capacidades digitales nos permiten avanzar en el ámbito de las prótesis sino también luchar contra la COVID según lo que nos han presentado los ponentes ahora tienen ustedes la posibilidad de hacer preguntas comentarios sugerencias por ahora tan solo tenemos a Japón en la lista por consiguiente le cedo el uso de la palabra al representante de Japón por favor si está conectado podemos oírlo muchas muchas gracias moderador le pedimos disculpas desde camina española hay un eco que dificulta nuestra labor de interpretación Japón ha apoyado a las personas en movimiento durante la COVID y para ello hemos contribuido a las actividades de la COVID de la OIM la OIM apoya a personas en dificultad estamos pues encantados de colaborar con la OIM voy a compartir información procedente la capital con ustedes y quisiera darle las gracias por haber mencionado la ayuda de Japón nos complace oír que nuestra ayuda tiene consecuencias positivas en las personas necesitadas muchas gracias gracias Japón el señor Hussein Mohamed quisiera añadir algo simplemente quisiera volver sobre un punto que hemos olvidado este proyecto nos ha permitido en un momento dado ayudar a los menores los menores migrantes no acompañados con quien trabajamos en Djibouti son frágiles y estos jóvenes han podido aportar algo pero también han podido adquirir conocimientos puesto que han llegado a un espacio creativo donde no había estereotipos y han aprendido tanto que al final de este proceso con todo lo que han aprendido consiguen desenvolverse en la vida entonces lo importante es crear esta red a nivel nacional a nivel internacional también para que los jóvenes migrantes más vulnerables puedan hacer valer sus conocimientos sus capacidades sin sufrir discriminación como estamos haciendo aquí en Djibouti muchas gracias muchas gracias el doctor Camara doctor en Mauritania y que también es un migrante desea intervenir buenos días muchas gracias me he impresionado sobremanera la presentación de mis colegas de Djibouti respecto a las innovaciones terapéuticas las impresoras en 3D y lo que han logrado hacer con ellas en mi país el gran problema que hemos tenido es esa falta de respiradores precisamente y en el momento en que teníamos que encargar los respiradores la pandemia estaba en sus momentos más álgidos en el mundo entero incluso en China y en ese momento no teníamos suficientes respiradores por eso la idea de poder construir respiradores con una impresora 3D es algo que nos interesa muchísimo quisiera saber si hay algún modo para compartir esa información y hacer una transferencia de conocimientos para que nosotros también podamos construir estos respiradores localmente por esto que los demás respiradores que están en el mercado son muy costosos pero si podemos desarrollar esta tecnología de la cual hemos oído hablar también con mis colegas en el CERN en Francia sería algo muy útil para nosotros me gustaría poder debatir sobre esto con los colegas de Djibouti una vez más los felicito y estoy muy muy impresionado por lo que han hecho enhorabuena tenemos una solicitud más de la palabra de Irlanda muchas gracias moderador y muchas gracias a aquellos que han hecho una presentación es impresionante oír lo que han hecho en Nigeria en Djibouti y quisiéramos expresar nuestro aprecio por haber compartido estas historias con nosotros con este foro estas historias de esperanza para los jóvenes la utilización de la tecnología conectar a las personas tengo una pregunta para nuestros amigos de Djibouti y tiene que ver con el ámbito de la desinformación ¿han tenido algún problema en Djibouti con ello? ¿el Fab Lab puede difundir mensajes factuales para superar la desinformación tal y como existe porque este es otro ámbito tal vez en el que pueden tener un papel positivo ustedes también gracias colegas de Djibouti pueden contestar sí quisiera darle las gracias a todos ustedes y para responder al doctor Camara Fab Lab es una red y trabajamos también conjuntamente con Kenia con el Fab Lab de Etiopía de Ruanda y compartimos un grupo en Whatsapp y en diferentes redes sociales e intentamos organizar eventos que aunan a todos estos países africanos sería un verdadero placer trabajar con ustedes presentarle nuestra labor y enviarle todo eso por email o como desee para retomar retomar la pregunta sobre la información y la desinformación el Fab Lab espacio creativo está muy presente en las redes sociales de Djibouti hemos participado en diferentes campañas de sensibilización de las personas vulnerables hemos intentado sensibilizar también a los estudiantes de Djibouti también hemos intentado inculcar la pasión por la creación en el ámbito científico a jóvenes de 10 11 años con lo cual estamos muy presentes para los jóvenes de Djibouti para los migrantes y hemos intentado establecer una especie de comunidad muy presente en las redes sociales y para concluir yo diría que todo se desarrolla muy bien hasta ahora muchas gracias estamos intentando conectarnos con Silian está conectada tiene que aceptar la conexión muy bien ahora sí podemos verla les pedimos disculpas hay un eco que nos impide interpretar de trend que la mayoría de los migrantes que viajan de Nigeria a probablemente Libia y a veces Europa se convierten traficos en nuestra organización les damos información que les ayuda a saber que eso es algo que no deberían practicar a veces al oírles nos hablan nos dicen que han llegado con éxito a su destino y utilizamos la información que tenemos para desalentar a todos aquellos que tienen mucha práctica en ello estamos llevando a cabo una serie de campañas de información para niñas jóvenes mujeres en trata de seres humanos migración irregular puesto que las mujeres en las zonas rurales no tienen información adecuada así que les visitamos en estos entornos rurales para darles información muchas gracias moderador muchas gracias por esta respuesta tan completa eeuu a continuación por favor gracias no había previsto intervenir pero estoy tan impresionada con este panel que quería felicitar a los oradores especialmente a fablab la creatividad la innovación que demuestra sobre todo su visión de futuro la incorporación de los jóvenes y quería felicitarle a ambos con fablab y con todas las iniciativas de Djibouti ¿alguien más desea intervenir aquí o en la sala o en línea? si no es así quisiera dar las gracias a los panelistas hemos oído unas presentaciones muy inspiradoras como compartir información para evitar la migración irregular y también como fomentar la migración segura vemos que podemos utilizar la tecnología no sólo para intercambiar información para trabajar en red pero también se puede utilizar para diferentes objetivos para línea ahora sí que tenemos a Mohamed sí era simplemente para una pregunta complementaria tenemos una página facebook donde presentamos mucha información para el joven inmigrante para luchar contra la desinformación y también para que las personas comprendan la utilidad de nuestro espacio creativo así que nos pueden seguir en la página facebook de espace creativo que permite que permite ayudar también al migrante retornado que vuelve a la universidad pero también a los jóvenes de la calle el espacio está abierto a todos y es un espacio sin ningún tipo de discriminación que acoge a todos simplemente quería añadir esto y decirles que la información existe es palpable y hacemos todo lo posible para luchar contra la desinformación e intentamos tratar directamente con todas las personas que nos siguen muchísimas gracias por esta jornada tan interesante gracias al moderador gracias a todos y buen día muchas gracias bien así que si quieren pueden ver esta página space creativo en facebook doy por clasura del planel y los veo a las 3 no 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 no